Buenas tardes, esperamos que hayan tenido un delicioso almuerzo, que hayan tenido provecho y los invitamos a promover nuestras redes sociales con el hashtag Séptimo Congreso de Derecho de la Competencia, mencionándonos en arroba a su competencia en Instagram, Twitter y LinkedIn y en Facebook como Acolcom. Recuerden por favor el uso de la escarapela y por favor adicional tener cuidado con los objetos personales, sabemos que estamos en un ambiente de confianza, pero igual es mejor evitar. Continuando con el programa del Séptimo Congreso Anual de Derecho de la Competencia y Consumo organizado por la Asociación Colombiana de Derecho y de la Competencia y con el apoyo de The Competition Law Center de la George Washington University, incóndida en la Universidad Javeriana y a las firmas JSM Abogados, Baker McKenzie, Brigardi Urrutia, Serrano Martínez, D.L.A. Piper Martínez Beltrán y Jekyll Montoya, los invito al siguiente panel llamado Las principales obstáculos en litigios de competencia desleal y propiedad industrial, a cargo de Víctor Ayaldes, socio de Advocat Asesores Jurídicos, Carolina Prieto, que actualmente es la asesora de delegada para el consumidor financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, ACDC. José Plata, socio de Markup Asesores y Modera, Andrés Jaramillo Sanz, como asociado en Serrano Martínez. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este panel sobre los principales obstáculos en litigios de competencia desleal y propiedad industrial. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia por organizar este panel. Hoy nos acompañan unos excelentes abogados en materia de competencia y litigio también en materia de propiedad industrial. Sin más preámbulos de presentación de los panelistas, voy a hacer una presentación de los temas que vamos a hablar el día de hoy. La acción de competencia desleal y de infracción a derechos de propiedad industrial, ambas acciones tienen unas particularidades muy especiales, en específico porque pretenden proteger intereses incorporales. Las formas de presentación de una empresa en el mercado, su producto, los servicios, la reputación que tiene una empresa, el buen nombre, la información que produce una empresa durante su actividad profesional que le permite continuar con toda esa trayectoria. También los intereses de los consumidores y esa naturaleza de la acción de competencia desleal, pues al mismo tiempo hay que encajarla dentro de una acción de responsabilidad civil extracontractual. Lo cual implica al mismo tiempo que se trata de demandas donde hay unas pretensiones, un demandante, el interés del empresario en contra de otro empresario y donde se deben sujetar estas acciones a las reglas tradicionales de la responsabilidad civil extracontractual, específicamente para iniciar en materia de certeza del daño y la prueba del daño. Esta dinámica entre la naturaleza de la acción de competencia desleal, siendo de responsabilidad civil extracontractual, presenta unas complejidades, lo que ha restado bastante eficacia al régimen de competencia desleal e infracción a derechos de propiedad industrial. Nada más en el 2023, haciendo un ejercicio de revisión de la redatoría de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de asuntos jurisdiccionales por competencia desleal y propiedad industrial, no hay una sola condena a pagar perjuicios en materia de competencia desleal. Y ahí viene la primera pregunta, parte de este panel, doctor Plata. ¿Por qué es tan difícil probar la existencia de perjuicios en materia de competencia desleal? Buenas tardes, un agradecimiento a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia por esta invitación, a los amigos panelistas. Para empezar a responder la pregunta, Andrés, yo creo que hay que hacer una distinción entre de probar perjuicios ante una conducta de competencia desleal que implica una infracción marcaria y el resto de conductas de competencia desleal. ¿Por qué? Porque cuando hay una infracción marcaria de por medio, ya existe un decreto, el decreto único reglamentario ya establece un sistema de perjuicios predeterminado. No tengo los números acá porque están en unidades, en VR, entonces ahí ya la tasa de conversión se me complica. Pero eso ya está solucionado, finalmente hay una valoración de perjuicios predeterminada por ley y luego la ley le dio la facultad al gobierno nacional para que la reglamentara vía decreto. El problema está en el otro mundo, en donde la dificultad prácticamente, en mi opinión, se ve, se explica por dos razones. Lo primero, satisfacer la carga de la prueba. La carga de probar un perjuicio que sea cierto y que sea valorado. Cuantificar el perjuicio, satisfacer esa carga de la prueba. Y yo sumo una segunda y es el juramento estimatorio. Entonces, tenemos el juramento estimatorio, empecemos a hablar de cada una de las dos dificultades. Satisfacer la carga de la prueba. El perjuicio debe ser cierto y debe ser cuantificable. El problema es que cuando estamos en un escenario de competencia desleal, usualmente nos vamos a encontrar, es una situación en donde el competidor del leal sacó provecho de su conducta en detrimento del competidor leal y cómo uno le da certeza a ese daño, cómo le da una certeza a ventas dejadas de realizar, por ejemplo. ¿Cómo cuantifico eso? Y a eso hay que sumarle la dificultad del juramento estimatorio, porque es que tenemos el juramento estimatorio que si bien sigue una lógica, entonces uno dice, bueno, el juramento estimatorio es para evitar que en las demandas entonces se pongan pretensiones sin sustento, pero imagínense la difícil situación a la que se enfrenta entonces un abogado o que está asesorando a un empresario víctima de una conducta de competencia desleal. ¿Por qué? Porque es que el juramento estimatorio lo que plantea es que si al final del proceso no se prueban los daños, entonces será sancionado. La víctima puede terminar sancionada en un 5% de la pretensión por no haber cumplido con la carga de la prueba o si la pone por encima o si el monto que finalmente se da por perjuicios es 50%, es inferior al 50% del valor que se pidió, ah bueno, entonces también hay una sanción en ese tipo de situaciones. Entonces, imagínense la difícil situación en la que uno se encuentra. Hay una complejidad para probar ventas dejadas de realizar, pero adicionalmente si me animo a incluir una pretensión de tipo indemnizatoria, puedo terminar es perdiendo, mejor dicho, termino doblemente victimizado, soy víctima de la conducta de competencia desleal, pero si me animo a incluir una pretensión, puedo terminar igualmente entonces castigado por animarme a incluir la pretensión. Y eso pone de presente entonces una situación bastante preocupante. Como usted la mencionaba, yo diría, es el eslabón perdido, es buscar una aguja en un pajar. O sea, a cualquiera que saca profesor, yo le daría la gran idea de que le pidiera a un estudiante que le trajera una sanción, una sentencia a la superintendencia de industria y comercio donde declare perjuicios y póngale 5 a ese estudiante, porque además le va a servir a usted para efectos académicos encontrar esa decisión e entender la lógica con la que trazó perjuicios la superintendencia. Esa situación es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque si uno ve en los libros, en la academia, uno se pone a analizar entonces las leyes, en el papel, la conducta, la competencia de leal jurisdiccional tiene una ventaja frente a otros foros a los que pueda acudir una víctima. Tiene una ventaja frente a acudir a la competencia leal administrativa, tiene una ventaja frente a acudir a competencia, a la protección de la competencia, alegar que se incurrió en una práctica restrictiva, tiene alguna ventaja frente a esas alternativas que hizo ir a otra superintendencia, superintendencia financiera, superintendencia de servicios públicos, domiciliarios y es que si yo voy ante la SIC, puedo reclamar perjuicios, pero si en el papel esa ventaja finalmente no se materializa, pues definitivamente ahí estamos en el escenario que usted plantea donde una gran herramienta que da la ley finalmente no termina siendo aplicada en la vida práctica. Hay un caso que es bien interesante para estudiar, que es el caso Chevron. Este es un caso que da para aproximarlo desde muchas, es un caso tan interesante que da para estudiarlo desde varios frentes. Es un caso que simultáneamente se avanzó ante la Delegatura para la Protección de la Competencia y también se llevó ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Y bueno, y desde muchos frentes, además de ser una decisión emblemática en precios inequitativos, además de haber generado controversia en ambos foros, también en el tema de prácticas, también en el tema de perjuicios se vuelve otro caso interesante de estudio. Ese es un caso donde finalmente las aerolíneas que actuaron como demandantes en ese caso y como víctimas, termina el caso siendo decidido por la Superintendencia, declarando que efectivamente se incurrió en una conducta desleal, pero al mismo tiempo condenando a los demandantes por no haber probado los perjuicios. Entonces, esto es el contexto, el contexto para decir verdaderamente es un caso preocupante cuál sería la solución, tal vez como para cerrar acá en dos minutos mi intervención y darle paso a las demás preguntas. Les cuento además anecdóticamente, Andrés tiene un artículo bien interesante que les recomiendo que lean en ámbito jurídico, está Andrés publicado, donde Andrés plantea una alternativa y es, ah bueno, así como en infracción marcaria hay un régimen de indemnización preestablecido, pues establezcamos, preestablezcamos igualmente en competencia leal unas indemnizaciones, un núcleo de santidad y un daño emergente ya predeterminado. Esa es una solución que puede venir a largo plazo, pero bueno, pues hay que cambiar la ley y luego que se reglamente. Yo cuál considero que es la solución en el corto plazo y es hacer provecho de las herramientas legales que ya hay en su máxima posibilidad. Para mí el dictamen pericial juega un rol de la máxima importancia en este tipo de situaciones. De hecho, ya la ley de evaluadores establece que la actividad de tasar de lucros de santidad y daño emergente es una actividad que debe ser realizada por una persona inscrita en el registro abierto de evaluadores. Y ese dictamen pericial puede ser esa prueba que le haga falta a un juez para tener la tranquilidad de que el perjuicio que le lleva una víctima, un demandante, efectivamente satisface ese estándar de cierto y cuantificable. Sí, ya no dicho por el demandante, dicho por un perito evaluador. Y ese dictamen debe ser muy robusto económicamente. Inclusive, cuando uno analiza los diferentes casos, se da cuenta que en la economía de la competencia hay varias herramientas que pueden resultar aplicables para solucionar esas dos dificultades. Entonces, frente al problema de pérdidas dejadas de realizar, ¿yo cómo hago para demostrar entonces que esas pérdidas, de no haberse las llevado al competidor de Leal, las hubiera realizado yo? Bueno, hay una herramienta bien interesante que es la relación de diversificación. Esa es la traducción en inglés es diversion ratio. Esa fue desarrollada para un tema de integraciones empresariales, para analizar como parte del UPPT, de la prueba de presión alcista sobre los precios, la desarrollaron los economistas Farron y Shapiro en las guías de integraciones de los Estados Unidos. Esa puede ser una herramienta. La relación de diversificación es una teoría económica, está demostrada cómo cuantificarla para decir, mire, si el competidor de Leal no hubiera incurrido en esa conducta de competencia de Leal, esas ventas hubieran llegado a mí en esta proporción. Otro tema bien interesante que también los economistas han desarrollado, esto ha sido desarrollado ampliamente en perjuicios sobre carteles, que es la prueba del traslado del sobrecosto. Una conducta de competencia de Leal puede generar una situación de ventas dejadas de realizar o puede generar otra situación y es que genera un sobrecosto en la cadena de suministro. Pero un sobrecosto en la cadena de suministro se puede trasladar por el agente al consumidor final. Entonces, ¿qué perjuicio le queda si finalmente el sobrecosto fue trasladado en un 100%? En ese caso, ya existe mucha literatura académica bien interesante sobre el tema y lo que dice la teoría económica es que ese tipo de situaciones hay que aproximarlo de dos formas. Lo primero es si un sobrecosto puede ser trasladado, pero ¿es trasladado en un 100%? ¿Sí o no? Si no es trasladado en un 100%, sino en un 80%, aún es de 20% que no se trasladó, es perjuicio. Y aún si se traslada el 100% del sobrecosto, puede haber aún en ese caso perjuicio. ¿Por qué? Porque es que si se traslada el sobrecosto, finalmente siempre el consumidor, el comprador, tiene una elasticidad, una sensibilidad al incremento del precio. No existe en el mercado ningún consumidor que sea perfectamente inelástico y que le puedan subir el precio sin que reaccione, sin que deje de comprarle en algún porcentaje. Entonces, aún en el caso donde se traslada el 100% del sobrecosto, pues se va a tener un comprador con una elasticidad y esa elasticidad de ser cuantificada, entonces va a permitir establecer cuáles serían las ventas dejadas de realizar y ese sería el perjuicio, esas ventas dejadas de realizar. Entonces, con eso ya cierro mi intervención planteando el problema e identificando que la figura entonces del dictamen pericial se vuelve clave. ¿Qué pasa? Para desarrollar esas herramientas se necesitan números. Entonces, si uno está en un sector regulado, puede que sea más fácil conseguirlos. Sector energético, sector financiero, sector telecomunicaciones, los datos los hace públicos, está el mismo regulador, pero tal vez entonces en el sector de consumo masivo también los datos están. Si estás en IRSEN, hay cómo cuantificar una relación de diversificación, hay cómo cuantificar elasticidades. Tal vez la dificultad ya se hace cuando no hay datos, cuando no estás en IRSEN y cuando no hay un sector regulado de por medio. Ahí ya juega la estrategia de los abogados. Tal vez pruebas anticipadas, pueda ser una herramienta entonces para conseguir la información de manera precedente. Eso era entonces lo que tenía para responder la pregunta. Gracias. Hay una particularidad muy especial en la inducción a la ruptura contractual que planteó el doctor Rolando Serrano, y es que usualmente los perjuicios que pide el demandante en una acción de inducción a la ruptura contractual son las ventas dejadas de realizar por la terminación anticipada de ese contrato, por la terminación irregular. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en algunos pronunciamientos y también muchos pronunciamientos del Tribunal Superior de Bogotá han dicho que mediante la acción de competencia desleal no se pueden vaciar las competencias del juez del contrato y los perjuicios derivados de esa terminación irregular del contrato deben pedirse vía acción contractual. Entonces, mi pregunta, Víctor, es ¿qué alternativa le queda al demandante en una acción de competencia desleal? Para devolverle un poquito la eficacia a las acciones de competencia desleal por inducción a la ruptura contractual. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a la asociación, a la Junta Directiva y al doctor Felipe Serrano por esta invitación aquí a participar. Me parece muy importante que entendamos el contexto de lo que estamos debatiendo porque la finalidad de las acciones de competencia desleal o de propiedad intelectual están en el centro de los temas que venimos debatiendo esta mañana. Nosotros toda la mañana hemos venido analizando cuál es el futuro de la política de competencia, el por qué existen estas normas, cuál es la finalidad o la función económica que cumplen frente a los empresarios, tanto desde el lado positivo como desde el lado negativo. Y me explico. Tanto desde cómo están protegidos esos esfuerzos de los empresarios como para también evitar conductas donde se abuse de este tipo de acciones para evitar que lleguen nuevos entrantes y no permitir la innovación en los mercados. Como lo mirábamos esta mañana y como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, las conductas no son excluyentes entre sí, sino que lo más común o lo habitual es que se presenten dos o tres de este tipo de conductas cuando hay un caso y este se va a litigar. Las alternativas es que hay que hacer un análisis muy cuidadoso de cuál es el daño que se genera con cada una de las conductas para poder delimitar cuáles son los perjuicios que se derivan de ello. La inducción a la ruptura contractual es la inducción como tal que puede terminar teniendo efectos de otro tipo de conductas como la desviación de clientela o la desorganización. Dentro de la estrategia de litigio claramente está la correcta formulación de las pretensiones declarativas y las conductas sobre las cuales debe recaer el litigio para poder que exista una causalidad entre ese daño y los perjuicios que se van a solicitar analizar por parte del juez con base en las herramientas que nos está explicando el doctor Plata. Entonces, las alternativas es si se planteó mal el litigio o las pretensiones, pues en una inducción a la ruptura contractual los perjuicios van a ser muy difíciles de cuantificar porque incluso puede que no se haya maritalizado ningún perjuicio. ¿Qué es lo que toca hacer? Toca entender muy bien qué es lo que ha ocurrido para ver qué otro tipo de acciones o otras pretensiones o otras conductas de competencia es leal, incluso bajo la cláusula general como en el caso de Chevron, que fue un caso que se desarrolló bajo la cláusula general el artículo séptimo de la 256, donde ya se hace una apertura mucho más grande de los perjuicios que se pueden analizar, porque ya no van atados al daño que está limitado por la descripción de la conducta que hay en la ley de competencia es leal, sino que es cualquier acto contrario a esos principios de la buena fe mercantil. Entonces, esa cláusula general permite que en el caso de que no sea posible encajar los perjuicios de alguna de las conductas y haya existido una conducta contrario a los postulados, se pueda plantear de esa forma. Ahora bien, ¿qué también ocurre? Uno tiene que ver muy bien en dónde recayó el daño de la conducta, porque hay conductas en las cuales siempre hay una línea borrosa entre competencia es leal y propiedad intelectual. Uno de los grandes debates que existe, por ejemplo, en Colombia es los secretos empresariales. ¿Por qué es importante la forma como se protegen o qué es la protección de los secretos empresariales? Porque con la evolución de los mercados y la economía cada vez vemos más que la información, y estamos en la área de la información, es un elemento competitivo absolutamente relevante para los empresarios, tanto para entrar a nuevos mercados como para quienes quieren proteger su información y saber cuáles son los incentivos o no que ofrece cada jurisdicción para desarrollar los negocios. Hoy en día, cuando hablamos de las empresas y hablamos de los debates de economía digital que vimos esta mañana y vemos cómo la información que recae sobre el DMI, veíamos que gran parte de eso está sobre los bienes intangibles o incorporales de estas empresas. Yo sí quisiera que alguien me delimitara, sin perjuicio de los criterios que hay en el DMI, cuál es la diferencia entre una empresa de economía digital y una empresa de cualquier sector. Conozco entidades financieras hoy bastante digitalizadas, bastante digitalizadas, pendientes a eliminar las sucursales. En esa medida, cuál es la protección de la información, de la innovación, sea como patente o secreto empresarial, es importantísimo. Ustedes saben que en Colombia existe un debate sobre esto y existe un debate, siendo la doctrina mayoritaria y algunos de los doctrinantes estando presentes en esta sala, donde se ha dicho que es una forma de protección contra conductas de competencia desleal, del aprovechamiento indebido del esfuerzo de alguien más en el mercado, no como propiedad intelectual. Y eso nos genera un problema, porque el problema es que los secretos empresariales terminan teniendo una protección muy amplia, cubren mucho más tipo de información que las patentes, como tal, en el marco de la innovación. Los criterios parecen ser fáciles, los criterios están en la ley, que sea secreta, que tenga un valor y que se hayan tomado medidas razonables. Pero cuando entramos a entender cada uno de esos criterios, el hecho de que se haya mantenido secreta o el hecho de que tenga un valor, terminan siendo bastante subjetivos en la jurisprudencia que ha desarrollado la superintendencia. ¿Qué es secreta o que no sea fácilmente accesible para alguien de la industria? Dependerá si estamos en la industria bancaria, en la industria farmacéutica, en la industria del sector de energía, porque en cada sector se ven diferentes los parámetros. Lo mismo el hecho de que tenga valor, porque para un empresario que está empezando probablemente tiene mucho valor la lista de clientes y la metodología de adquirir clientes, siendo que la lista de clientes generalmente no se han aceptado como secretos empresariales. Mientras que para otros más desarrollados, la metodología de cómo llevar puede que no tenga ningún valor, porque ya tienen un reconocimiento en el mercado. Las medidas razonables. Pues aquí estando todos siempre presentes los abogados, creemos que con una cláusula de confidencialidad, con unas políticas se resuelve, pero la jurisprudencia ha ido mucho más allá y dice no, en el caso de las guirnaldas. El fraccionamiento de la información es clave para que los empresarios puedan acceder a este tipo de protección. Cuando vamos a ver la protección que ejerce o que se otorga, no es lo mismo que la propiedad intelectual, entonces no podemos importar el régimen de perjuicios de la propiedad intelectual, porque no es lo mismo ni tiene las mismas calidades de un derecho de propiedad intelectual. Esencialmente no existe use prohibendi o no se puede impedir que alguien más utilice la información. En efecto, pueden haber dos o tres empresas que pueden utilizar al tiempo el mismo secreto empresarial sin ningún problema. Y no hay un daño, porque el daño es el debido acceso a esa información o explotación sin su titular, cosa diferente a lo que ocurre con las patentes. Entonces, es un nivel de protección diferente. La temporalidad, lo mismo. Cuando hablamos de las patentes, vemos que hay una temporalidad en las patentes, mientras que en el secreto empresarial es mientras se mantengan las condiciones para que lo sea. Y entonces, cuando vamos a decir es por qué es relevante esta discusión que estamos teniendo, cuál es la protección que existe, cómo calculamos los perjuicios por el daño, primero determinemos qué es secreto empresarial. Y para eso requerimos avance y jurisprudencia, como lo mencionaba el ahora el doctor Plata. ¿Por qué es importante esa jurisprudencia y esos casos? Para que sentemos los precedentes que llenen de contenido esos criterios que están establecidos en la decisión GAN 486. Y la única forma de lograrlo, y esto parece como un tema de huevo y la gallina, pues es que hay incentivos a litigar. ¿Y cómo generamos incentivos a litigar? Ahora, como los que mencionaba el doctor Andrés Jaramillo en su artículo, en un régimen civil donde el daño tiene que ser cierto, pues las indemnizaciones preestablecidas pueden ser una forma de un incentivo a litigar este tipo de acciones. Porque de lo contrario, y volviendo a nuestro tema, tenemos los criterios de cuál es la protección de los secretos empresariales. Los criterios parecen ser fácil, pero hoy en día con lo que hay, varias empresas podrían decir, toda la información que se llevó un empleado de ese secreto empresarial, es que las medidas razonables son las cláusulas de confidencialidad. Y esto se puede prestar el hecho de que no haya una delimitación correcta de qué es secreto empresarial. La exageración de la protección de secreto empresarial puede terminar atentando contra la innovación, porque es bastante habitual que empresas que ya están en el mercado, ante la entrada de un nuevo competidor, empiecen a enviar acciones o iniciar acciones alegando que están violando sus secretos empresariales y en una jurisdicción en la cual no hay suficientes reglas para determinar lo que es, se podría correr el riesgo de que existan acciones de litigio abusivo o de vexatious litigation. Porque estas empresas empiezan a alegar que toda esa información y las cláusulas de confidencialidad, bombiendo el tema que usted decía no quitarle el tema al juez. El hecho de que un NDA diga que una información es confidencial no la vuelve un secreto empresarial bajo la ley. Podrá ser una disputa totalmente contractual de los empleados, proveedores vinculados a ella, pero no por eso se vuelve un secreto, hay que analizar sus requisitos y sus características. En esa medida, ¿cómo hacemos o cómo nosotros promovemos este incentivo? Nosotros tenemos que determinar es, hay un acto de inducción a la ruptura contractual, pero ¿eso qué conlleva? Lleva a actos de desorganización. En la desorganización, ¿cómo podemos cuantificar el perjuicio? ¿Cuánto se invirtió en el desarrollo de ese departamento, de esa unidad de negocio? Que eso lleva a actos de inducción a la ruptura contractual. Podremos medir cuánto se requiere para uno poder tener esos contratos a futuro, cuánto iba a percibirse esos contratos razonablemente. Violación de secretos, donde está lo más importante tal vez. ¿Cómo podemos demostrar el beneficio de haber violado los secretos cuando, por ejemplo, no hay un use prohibendi, cuando hay dos personas que lo pueden utilizar al mismo tiempo y los límites temporales o las nociones tradicionales de lo que es un derecho de propiedad intelectual se desdibujan. Entonces, digamos que lo que yo quisiera dejar es, tenemos herramientas y podemos superarlas, pero es importante el desarrollo jurisprudencial y es importantísimo que generemos precedentes. Pero de vuelta, para generar precedentes, necesitamos herramientas que incentiven el litigio. Una compañía a la cual se le dice, inicie la acción, invierta en el dictamen pericial, pero de pronto lo único que va a lograr es que se detenga la conducta, pero el otro ya logró un aprovechamiento en el mercado, ya logró posicionarse. Si no existen ese tipo de retribuciones, puede que no avancemos en el avance, digamos, de las herramientas. Por eso me parece importante que este problema de huevo y la gallina sea resuelto. Podría ser por el legislador, como en el caso del decreto de las indemnizaciones preestablecidas de propiedad intelectual, como 100 o 100 salarios por cada infracción, depende si hay mala fe o no buena fe, pero es más o menos, no sé en UBR como habrá quedado, también ya me cambiaron el chip con las UBRs, pero sería más o menos si son tres. Gracias, Víctor. Carolina, en materia de daños y perjuicios, ¿qué comentarios tienes respecto a cómo devolver la eficacia a estas acciones de competencia real para que puedan volverse a decretarse los perjuicios en estas acciones? Una de las discusiones que además hemos tenido precisamente preparando este panel es que cuando uno entra a revisar el tema puntual de las acciones de competencia desleal, si bien lo que se busca es la protección del consumidor, no hay realmente un tema de indemnización de perjuicios que se apunte a que realmente ese interés sea protegido. Hablando puntualmente del tema de lo que hablaba José, yo sí considero que es un tema que se ha quedado desafortunadamente en lo eminentemente procesal, en un tema de la carga de la prueba que a veces impide que el actor tenga, y de pronto al no tener las herramientas suficientes para poder sopesar o llenar esa carga probatoria, pues se quede precisamente sin atender. Entonces, puede que haya una declaración de una conducta de competencia desleal, pero los jueces, ya sea la CIC o la jurisdicción ordinaria, se queda corto en el tema de determinar realmente cuáles son las indemnizaciones y los perjuicios que se le deberían tasar en este caso al actor en la acción. Y también estoy muy de acuerdo con el tema del dictamen pericial. En cuanto al aporte técnico que tiene, porque muchas veces, y esto lo vemos específicamente en el tema de competencia administrativa, desafortunadamente vemos que la jurisdicción ordinaria se queda muchas veces corta en sus apreciaciones jurídicas sobre lo que son las conductas y se limitan muchas veces solamente a temas procesales, siendo el dictamen pericial una herramienta bastante sólida, porque no es solamente temas legales, involucra economía, finanzas, lo que sea, dependiendo del sector en el que se esté pidiendo el perjuicio, quien contribuye y da un punto de vista real, creería uno, pues obviamente dependiendo de la calidad del dictamen pericial, sobre lo que podría considerarse realmente una indemnización, un perjuicio para el actor. Ahí lo único que tengo yo es una preocupación sobre la condición personal de la persona que emite el dictamen pericial, porque muchas veces, pues procesalmente hablando, si la persona que emitió el dictamen pericial posteriormente por cosas de la vida desaparece o no está o lo que sea, al momento de irse a ratificarlo dentro de una actuación, pues se queda corto. Y eso pasa, por ejemplo, muchas veces con los dictames periciales que hacen las Big Four o compañías muy grandes de consultoría, donde el trabajo lo hace específicamente X persona, pero pues no sé, se va de la compañía o lo que sea. Y pues posteriormente, obviamente, cuando está ya en el proceso, lo llaman, pero más allá de… o sea, no llaman a la empresa que emitió el dictamen pericial, sino a la persona natural que lo hizo, pues precisamente acudiendo al tema de la experticia. Yo sé que eso tiene una razón jurídica y pues también lógica en el sentido de que fue la persona que emitió el concepto, pero pues sí puede llegar a ser un limitante para el actor o para quien pretende probar una indemnización, unos perjuicios, que ya ha hecho una inversión, obviamente, de recursos y de tiempo, para que justamente por un tema de la calidad de la persona del que hizo el dictamen pericial, pues no se pueda acotar el tema y no se pueda determinar, o mejor dicho, no tenga validez si el dictamen pericial simplemente no haya servido de nada. Bueno, a mí me ha pasado una situación más trágica y es que en un proceso, el perito de la contraparte dos meses antes se murió y entonces en ese caso, pues no fue a la audiencia y pues se quedó sin dictamen en la contraparte. Pero tocas un tema muy interesante sobre protección al consumidor, sobre los intereses de los consumidores. Y esta mañana también fue parte de la exposición del doctor Rolando Serrano. Y es que uno de los intereses que protege el régimen de competencias leal, evolucionando del modelo profesional a un modelo social de competencias leal, son los intereses de los consumidores. Pero acompasar o de alguna manera lograr la congruencia entre los intereses de consumidores y las pretensiones de la demanda parece bastante difícil en acciones de competencias leal. Puede ocurrir, y ha ocurrido que el juez, en este caso especializado a la superintendencia de Industria y Comercio, ha tomado medidas adicionales a las pretensiones de la demanda para proteger los intereses de los consumidores. Y también puede ocurrir que si se acceden a todas las pretensiones de la demanda, se siguen desprotegiendo a los consumidores porque es una acción entre partes y los consumidores siguen desprotegidos. ¿Cuáles son los problemas de integrar esos intereses de consumidores con competencias leal y qué posibles soluciones habrían, Carolina? Pues, es un tema que es bastante difícil de materializar, consideraría yo. Si ven, cuando uno se va a la Ley 256 del 96 y lee la exposición de motivos, uno ve el espíritu del legislador, pues es muy loable en querer proteger y ampliar el ámbito de aplicación de lo que se consideraban actos de competencia leal, que pues obviamente ya estaban en el Código Comercio y estaban limitados a los competidores, de querer abrir esa protección, ese ámbito de aplicación también a todo aquel que haga parte del mercado y también inclusive al Estado, porque pues ahí hay hay unos temas de la protección del interés público en cabeza del Estado respecto de la libre competencia y también hace la introducción, por así decirlo, de todos aquellos que hagan parte del mercado hablando del colectivo del consumidor. Sin embargo, cuando uno va a mirar las acciones que estableció esta misma ley, pues no podría yo decir que se queda corta, pero la materialización de esa protección al consumidor es muy difícil que realmente se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque como ya sabemos esas acciones pues son acciones normalmente interpartes. Sí, hay una cosa muy buena que trabajo al lado de 56 y pues yo estoy hablando como si fuera algo novedoso, pero pues es una ley que tiene ya más de de agua para 20 años, pero abrió el ámbito de 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 la legitimación por activa, por ejemplo, que antes solamente estaba pues limitado a las personas, a los comerciantes y también pues como amarrado al tema de que fueran competidores. Aquí pues con esta ley se abrió a la posibilidad de que sea ejercida por asociaciones, asociaciones que se pues tenga como objeto social la protección del consumidor, agremiaciones, etcétera, pero para mí de entrada pone una limitación muy grande y es pues cuando uno lee el artículo de la legitimación por activa es que de entrada dice que para poder actuar tiene que o sea habla de cuando crea que se está causando un perjuicio grave al pues al a los consumidores en este caso pues de las asociaciones y agremiaciones que pues que que hagan parte de ese colectivo. Para mí de entrada ahí hay una barrera en el ejercicio de la acción por parte del consumidor porque primero que de todo debe demostrar que efectivamente ese perjuicio es grave y no hay unos criterios objetivos para determinar la gravedad de ese posible daño en el caso en que ya se haya materializado o en la otra acción que es de prevención creo que aún es más difícil probar que efectivamente el impacto que va a tener la posible conducta sea grave y ahí queda en cabeza del juez en su sana crítica determinar si efectivamente la conducta que se está alegando como parte de la demanda realmente es grave como para aceptarla viniendo de una agremiación de una asociación y de igualmente de la parte del procurador general de la nación que también quedó dentro de la lista de los que están legitimizados por activa para poder actuar dentro de esta dentro de esta acción en interés obviamente del interés en protección del interés general eso por un lado me parece que es una es una barrera que restringe que realmente haya una una protección al consumidor y en otro hablando de otro punto cuando uno se pone a mirar las demandas más allá de la interpartes donde uno sabe que pues está la demanda con sus respectivas pretensiones y el juez pues dictará de acuerdo al principio de congruencia dictará pues su sentencia de acorde a las pretensiones y a los hechos que estén probados dentro del caso cuando uno mira por ejemplo si el actuar de una asociación o el actuar de una agremiación es realmente de interés general realmente está protegiendo un colectivo pues uno se sienta y se da cuenta que realmente no lo es porque se está protegiendo un colectivo en específico o sea por ejemplo una asociación de pues que reúna los de determinado mercado pues las pretensiones que hará las hará respecto de su mercado y también el juez igual que en la acción que sería entre competidores pues también está obligado a de acuerdo al principio de congruencia limitarse las pretensiones pues que se piden entonces no se podría pues uno diría no podría el juez simplemente decidir y entonces protéjase también a todo el colectivo de personas que se puedan llegar a ver afectados por esta conducta porque no podría el juez o estaría impedido legalmente una disposición que está en el código general de proceso de irse más allá de lo que le solicitaron en la demanda por la parte de la demanda si la interpone por ejemplo el procurador general si bien yo pienso que si bien el procurador obviamente lo haría y pues yo la verdad no sé si mis colegas se acuerdan de algún caso donde el procurador haya promovido ese tipo de acciones buscando la protección del consumidor o del interés general plasmado en la libre competencia también ahí la pregunta sería ¿qué puede pedir el procurador? ¿puede pedir que se haga más allá de la obviamente de la cesación de cierta conducta puede pedir una indemnización de perjuicios indeterminada? ¿que se tasen los perjuicios y se le paguen a quién? o sea ahí es cuando uno dice realmente no está por más que esté la acción y por más que se busque la cesación del acto no llega no alcanza a bajar al consumidor que es la parte que se quería proteger por medio de esta ley porque es la parte débil de la relación pues en el mercado eso pues esos dos puntos los quería los quería hablar y volviendo a una parte de la pregunta que tú hiciste y también muy de la mano del principio de congruencia ¿qué puede realmente pedirle el juez pues declarar un juez en una de estas acciones? y para eso por ejemplo a mí me llama mucho la atención el caso de Disney con el tema de Frozen porque aquí se vio que no ni siquiera fue en el fallo sino que fue por medio de una medida cautelar donde se ordenó la devolución a los consumidores y esto no hacía parte de las pretensiones que pues que estaban dentro de la demanda o sea cuando si uno ve el texto de la demanda en ningún momento se pidió Disney en ningún momento solicitó que se protegieran a los consumidores que se hubieran afectados y que hubiera una devolución de los dineros y lo otro que a mí me llamaba la atención de este caso en particular es que no se hizo en lo que uno creería sería pues en la sentencia ya después de haber primero establecido la ocurrencia del hecho y de alguna forma también los perjuicios sino que lo hizo como parte de una medida cautelar y se ordenó la devolución y efectivamente la devolución pues tengo entendido que se realizó creo que tuvo un final feliz esa historia de Disney pero el tema es que no me queda claro si realmente es el momento procesal idóneo para realizar ese tipo de órdenes porque eso es una orden por parte del juez y si realmente es legalmente válido porque yo creería que está violando pues la legislación en temas procesales o sea si el principio de congruencia establece que solamente puede fallar de acuerdo a lo que están las pretensiones pues aquí yo sí considero que hay una extra limitación sobre lo que está fallando el juez ahora bien nuevamente ¿qué pasa con la protección a los consumidores? es muy difícil que por medio de esas acciones de competencia leal realmente haya una materialización de estas y se queda entonces el consumidor sin que se le indemnicen los perjuicios así haya sido sujeto de ese daño y las acciones que le quedan realmente son muy limitadas y nos quedamos ni siquiera con una acción popular porque la acción popular más allá de solicitar o de hacer la protección general del X derecho no indemniza nos tendríamos que ir finalmente a la acción de grupo donde las personas se agrupen valga la redundancia y presenten una demanda para solicitar los daños y los perjuicios donde entraría el tema de la tasación por un lado y yo creo como lo hemos visto en Colombia la motivación de un consumidor para llegar al punto de presentar o de unirse a un grupo para presentar ese tipo de demandas es casi que nula o sea realmente no hay una motivación precisamente por los costos del proceso por los costos que puede traer un dictamen y no es una herramienta que se esté utilizando como se debería utilizar precisamente para esos para esos para esos fines y lo último que queda en toda esta cadena de acciones y demás sería la actuación administrativa que pueda adelantar en este caso la SIC sin embargo pues como lo sabemos bien aquí las personas que trabajamos en que hemos trabajado alguna vez en derecho de competencia más allá de establecer efectivamente que hubo un incumplimiento que hubo una vulneración que hubo una práctica y de imponer una sanción por ese incumplimiento no no se le dan órdenes es más la ni siquiera la delegatura no tiene la facultad de dar órdenes de realizar a B o C como por ejemplo si la tiene la delegatura protección de datos en temas de avial data que si le puede la orden a un responsable de la información de hacer algún no sé de levantar un reporte de datos a los operadores de información entonces aquí esta última esta última opción que se tendría con el fin de proteger al consumidor también nuevamente se queda corta porque lo que puede hacer la SIC dentro de sus facultades de autoridad administrativa no incluyen un pago de una indemnización efectiva al consumidor puede que el beneficio se vea obviamente por la cesación de la conducta pero ya un beneficio individual de un interés pues particular del pago de una multa de pago de una indemnización no no hay forma que se materialice por medio de esta vía sería solamente por medio de la acción del grupo en efecto en ese caso en ese caso de Disney fue muy particular porque la solicitud del demandante era suspender los eventos que se iban a presentar en varias ciudades del país pero no era devolver el dinero a los consumidores y la superintendencia en ese caso a través de medida cautelar dice y además porque yo tengo que proteger los consumidores devuélvales los dineros y también pues el juez viendo una vulneración tan flagrante a los consumidores pues genera la pregunta porque no podría tomar esa decisión o por ejemplo si en un caso de un acto de competencias leal de engaño donde hay un producto con información engañosa y que es perjudicial para el consumidor las partes concilian por ejemplo y el producto queda en el mercado siendo engañoso ¿qué debería hacer el juez en esos casos? ¿debería no aceptar esa conciliación? ¿dejar que el perjuicio del consumidor quede en el mercado? ¿o qué solución o no sé doctor Plata si yo sé que es una pregunta bastante ácida pero ¿qué comentario podría tener al respecto? la pregunta está bien difícil pero mientras los oía a los dos a mí me puso a pensar sobre los pros y contras de tener en funcionarios públicos de la superintendencia de industria y comercio la camiseta de autoridad administrativa y la camiseta de funcionarios revestidos de facultades jurisdiccionales porque yo creo que toda esa dicotomía respecto de cómo actuar frente al bien común es una forma de pensar respecto de un funcionario que está ejerciendo una facultad administrativa de derecho administrativo sancionatorio tanto en consumidor entonces el estatuto del consumidor permite dar órdenes si ese funcionario está actuando con camiseta de protección de la competencia de la ley 1340 le da la facultad de imponer medidas cautelarias pero cuando el funcionario está actuando revestido de facultades jurisdiccionales pues tiene que pensar como un juez pero dice oiga pero si ese es un funcionario de la SIC pedirle que piense como un juez si ese es el reto es el reto que vive la superintendencia de industria y comercio por el hecho de tener la delegatura de asuntos jurisdiccionales yo pienso igual que Carolina pienso que cuando un funcionario está actuando con camiseta de juez pues tiene que pensar como juez y como piensa un juez que las pretensiones fijan en el marco del litigio y el expediente habla por sí solo y si se pone a pensar más allá diciendo ay el bien común y que va a pasar ah bueno pues entonces ya usted está pensando por fuera de sus facultades jurisdiccionales y tal vez está pensando ya más como un funcionario con facultades de policía administrativa pero es que un funcionario con policía administrativa no es el no es el funcionario de la delegatura para asuntos jurisdiccionales entonces sí efectivamente se han logrado grandes avances en competencia de leal jurisdiccional al asignarle funciones a la superintendencia de centro de comercio para resolver esas funciones claro se ha logrado pues un juez especializado pero ¿dónde está para mí el el contra de ese esquema institucional? es precisamente lo que usted plantea el tener funcionarios jueces pensando como policía administrativa como no usted juez usted no es policía administrativa y ahí José es súper importante lo que estás diciendo y para resaltar por ejemplo lo que pasó con el tema del caso de Uber precisamente respecto a la prescripción de la acción cuando tenemos una ley donde dice que efectivamente son dos años a partir de que se conoció o tres en general y el fallo de la SIC que fue pues que lo tumbaron posteriormente su argumento es que porque está protegiendo el interés general y el colectivo de los consumidores y la libre competencia lo toma como una conducta continuada cosa que efectivamente se hace en temas de competencia administrativa para llevar y hacer el conteo desde el momento mejor dicho para avalar que se presentó en término pero los mismos hechos y la descripción del caso dan cuenta de que el accionante sí tuvo conocimiento tiempo atrás o sea ese término había pasado hace rato y ya o sea a pesar de que tuvo conocimiento no efectos ahí sí el castigo de no actuar en el tiempo que tiene establecido por ley para presentar la acción se le debió haber aplicado y aquí el juez se puso el se quitó la toga y el bueno como sea que se llame y se puso fue el gorro de de policía administrativa y extendió y puso algo de una conducta continuada cuando efectivamente debió haberse limitado a los dos o los tres años desde el momento que tuvo conocimiento de la conducta Víctor tiene algún comentario sobre el consumidor y derecho a la competencia yo lo que estoy viendo pues para ser un poco propositivo veo que pues definitivamente lo que estamos viendo es que vamos a tener que ser el éxito corporativo y el bienestar social no son un juego de sumacer y no veo el porqué las compañías no pueden iniciar las acciones junto con los consumidores cada vez más para las compañías es clarísimo los grupos de interés internos y externos y el relacionamiento con los mismos en esa medida para superar esos problemas de legitimación en la causa de las litis de las partes de las pretensiones de quien sufrió el daño podemos empezar a mirar realmente como podemos armar esos equipos de litigio y desde el lado de un juez mirar el tema de la conformación del litis consorcio sin necesidad de ponerse el de policía administrativa para tratar de traer las partes que son para darle solución al litigio y no hay necesidad de abandonar ese sumer como tú dices para mantener cada parte en su sitio usted es policía administrativa busca usted es juez pero es parte de esas estrategias de protección y litigio yo tengo que entender que los consumidores van a ser parte de mi estrategia de protección más allá de la ley sustancial de los debates que hemos tenido hoy cuál es el goodwill que me va a generar con ellos estar de ese lado y acompañarlos porque como decía muy bien Carolina es que es costoso pues nosotros hemos visto que en Europa la experiencia demuestra el follow-on litigation donde tras un esfuerzo importante de las autoridades los litigios siguen las conclusiones que hay ahí que de pronto tengamos que modificar la prescripción para los consumidores porque primero tiene que haber un litigio de las compañías pues puede ser una herramienta pero con lo que hay pensar en acciones un poco más conjuntas Víctor yo quería volver a un punto que usted trató en su intervención y es sobre los secretos empresariales que su litigio también hoy en día representa una gran complejidad en competencia desleal hasta el momento si no estoy mal solo ha habido un caso en que se reconozca la existencia de un secreto empresarial y la información que generan los empresarios a través de su actividad es muy importante como usted ya bien lo mencionaba para continuar con esa actividad empresarial ya usted nos planteaba pues todos los problemas porque es difícil probar esa existencia de secreto empresarial pero quería preguntar ¿qué recomendaciones tiene para los abogados que litigan en materia de competencia desleal para lograr demostrar que existe un secreto empresarial o para los empresarios para que protejan sus secretos empresariales o que si no tienen secretos empresariales protejan bien esa información? Andrés muchas gracias por esa pregunta porque va al centro al corazón de esto que todos amamos de derecho a la competencia el derecho a los mercados y es que finalmente no podemos olvidar que esto se trata de una realidad económica y aquí hay que mirar la realidad de las compañías entonces tenemos que realmente hacer un chequeo de qué realmente es secreto como el primer requisito que hay dentro de esa industria de si realmente esta información si es secreta como lo decía usted listas de proveedores listas de clientes información que sea relativamente fácil de acceder para que la industria no es un secreto empresarial y no está cubierto que las medidas razonables que se toman no nos limitemos a políticas no nos limitemos a las cláusulas sino que hoy en día tenemos muchos instrumentos las nuevas herramientas de gestión de la información y de conocimiento dentro de las compañías volviendo al tema de la primera intervención es el activo que se está volviendo más importante en las compañías y tiene que ser innovador en cómo utilizan algunos consejos de cómo cuidarla primer consejo seamos muy cuidadosos con quien se comparte esa información porque una vez allá afuera pues ustedes saben que si la información se lo reconstruir por partecitas pero no un secreto completo pero se accedió y en otras ingenierías reversas pues no hay protección entonces las compañías más que nunca tienen que establecer unas políticas de fragmentación de la información verdaderas barreras técnicas y administrativas dentro de los sistemas de la compañía para mantener la secreta y evitar que ocurran accidentes como que en una conferencia por ejemplo se revele toda parte de la información para hacerlo pero si estoy muy de acuerdo Andrés en que los consejos prácticos tienen que ser conozca realmente su industria para saber qué es información ¿por qué? porque para que los esfuerzos de mantenerla secreta sean realmente válidos tienen que estar concentrados sobre las piezas que sí son información los abogados aquí cumplen un rol muy importante y es no exagerar esos criterios sino pegarse al revés a toda esa jurisprudencia de la SIC en la cual han limitado digamos que eso no es secreto empresarial porque si nosotros lo que hacemos es continuando exagerar esa categoría que es secreto empresarial o los criterios pues no van a haber antes o jurisprudencia positiva que nos dé luces en cada uno de tipo de industrias en la industria de servicios estos son los criterios en la industria manufacturera estos son los criterios para que sea secreto para que tenga valor para que sean medidas razonables el criterio de razonabilidad que tanto suena en propiedad intelectual entonces es muy importante tener en cuenta eso y el consejo para los abogados es el reality check con el cliente realmente que es yo entiendo que hay un esfuerzo en la construcción de esto y parte de ese esfuerzo es lo que protegen las acciones de competencia desleal por violación de normas por secretos empresariales pero no todo es secreto empresarial no todo es exagerado la gente tiende a conocer su industria y hacer ese benchmark para saber que es consejos prácticos miren realmente como garantizan que esa información no se filtre que un empleado no se la lleve si toda la tenía un empleado y la tenían todos los empleados probablemente no va a ser un secreto empresarial si la pueden reconstruir del otro lado si sus precios son públicos el caso de los muebles el diseño de los muebles es público los precios de ventas son públicos las estrategias son públicas los formularios son públicos esos no son secretos empresariales tratemos de concentrarnos bien en delimitar que si es para protegerlo y ejercer las acciones sobre lo que realmente ocurre y de lo contrario también yo diría si no hacemos esas delimitaciones estamos abriendo el campo es para acabar con la innovación con la protección de la información porque abrimos el campo es para que se considere secreto empresarial y acciones de competencias leal esfuerzos legítimos de otros empresarios que están desaumentando la competencia en el mercado gracias Víctor ¿tienes algún comentario adicional Carolina sobre este punto? pues más allá de un comentario adicional yo creo que es muy relevante el momento en el que estamos donde el tema de la información la transparencia de la información y el exceso de información nos abruman algunos momentos muy de acuerdo con el tema de las medidas que tienen que adoptar las empresas o sea las empresas también tienen que ser responsables y aquí ya yendo un poco más allá yo creo que es un tema también de implementación de buenas prácticas de buenas políticas un tema inclusive de compliance de tener alineado todos los posibles riesgos que tiene la compañía obviamente bajo la sombrilla por así decirlo de lo que es la información porque sin dudarlo es un tema transversal en cualquier compañía dentro de cualquier industria entonces es más como el tema de no quedarse uno corto o quedarse atrás precisamente al momento en el que estamos muchas gracias a los tres por su participación yo solo a manera de conclusión yo podría decir que aconsejaría a los abogados que nos dedicamos a esto a no vender de pronto a los clientes o sobreestimar lo que es un secreto empresarial o los perjuicios a los que va a poder tener lugar porque creo que ahí es donde se peca y donde siempre se llega al litigio jurisdiccional pues a no lograr probar esos perjuicios muchas gracias a los tres y gracias a la asociación bueno les damos las gracias a los panelistas y seguimos con la conferencia current antitrust debate in digital markets a cargo de cristian catona vicepresidente de competencia y política regulatoria de la ccia computer and communications industry asociation gracias y muy buenas tardes a todos primero me gustaría agradecerles por la invitación y la oportunidad de presentar hoy esta es la tercera vez que participó en el congreso anual de acdc y siempre estoy muy impresionado por el evento y la calidad de las discusiones ahora voy a continuar en inglés me gustaría a las discusiones como sea a la y la y la y congreso Gracias. Gracias. I would like to recall, you know, like even the introductory speech of Dr. Serrano, he already mentioned these are really times when there's just a lot happening in antitrust globally. And a really huge chunk, a really big part of that discussion really focuses on digital and technology markets. So in today's presentation that I will make, I would like to focus on five key points as part of my keynote remarks. And first, I would just like to draw some kind of global context on what is happening at the global scale, what are the key debates in different jurisdictions that are currently taking place in digital antitrust. And then I actually would like to make some connections to all of us for the better understanding of how these different proposals, how different legislative and regulatory proposals, enforcement actions and policy initiatives are connected or disconnected to each other. I think it's particularly important to highlight, and the key point of my presentation will also focus on the fact that individual jurisdictions really should focus on their own market characteristics and market dynamics. So as part of that discussion, I would like to highlight the importance of really not relying on so-called regulatory or legislative experiments in other jurisdictions, and have a good understanding of what the goals and objectives of regulation or legislative proposals are in this particular space. Then, zooming out a little bit from all of this, I think it's really important for us to step back and have a good understanding of what is happening when it comes to international convergence and divergence, or potentially divergence in this space, and examine it through the lens of competition enforcement and policy on the one hand, but also trying to get a good handle on what the current regulatory proposals might lead to in the future when it comes to convergence and divergence globally, and among international regulators. And last, I think it's so important to put all of this into context from the perspective of Colombia, and Colombian competition law and enforcement, and potentially regulation in a number of jurisdictions in Latin America, and how that fits into the regional sphere when it comes to competition regulation in digital markets. So first and foremost, focusing or providing a more general overview of global developments in digital markets and antitrust, a lot has already been discussed today as part of the first panel. So I will not repeat, you know, some of the developments that were discussed there, for example, with regard to the EU, the European Union's Digital Markets Act that earlier this week, on May 2nd, which makes this discussion particularly timely as well, earlier this week, you know, went into force. But I think it's important for us to remember that there are particular stages of the European DMA. So first, now that it went into force, there will be a process which will focus on the designation of the so-called gatekeeper companies. Beyond that, you know, it's expected that the DMA will be fully applicable early, sometimes early 2014. So approximately a year from now or so after the designation process and the initial stages of that process will take place. But then as part of, you know, Professor Kovacic's remarks as well on what's happening in the United States and comparing what regulatory and legislative proposals have been discussed in the U.S., I think it's particularly important to also remember the recent discussions in U.S. Congress regarding the so-called American Innovation and Online Choice Act, which was really a key discussion item during the last congressional term over the last two years. As Professor Kovacic mentioned, this bill pretty much died at the end of last year and it didn't materialize, you know, it did not have enough support in Congress. And that's also, you know, due to the fact that there were so many key concerns highlighted with this particular so-called AICOA proposals. On the one hand, they were focused on competition enforcement and policy concerns. But on the other hand, there were a number of additional concerns from other policy areas. On the one hand, that focused on, for example, data protection and privacy elements. But also, it had a number of key concerns from a national security perspective. So it's not a surprise that there was not enough bipartisan support for that particular bill to go through in the U.S. Congress. In that regard, I would just kind of like want to mention, you know, many of you, you know, might be familiar with Professor Herbert Hovenkamp from the United States, one of the leading academics and scholars in antitrust. And he basically summarized recently, a couple of months ago, this AICOA bill, which is very similar to some of the provisions of the DMA, that, you know, this was a bill that deserved to die based on all the concerns that were highlighted by a number of stakeholders and different policymakers in this space. But I think when we think about the global debate in antitrust and digital markets, we really see a number of jurisdictions proposing different sets of regulatory frameworks, ex-anti-regulations or other types of legislative proposals. And there's really a long list of countries and jurisdictions that are looking at these issues. And there are particular stages of this debate of how to think about antitrust enforcement and policy in digital markets. To provide just a few examples, you know, Australia was one of the first jurisdictions that, in 2020, started a long so-called five-year, you know, like process with about ten consultations. It's called the Digital Service Platform Inquiry that every six months results in focusing on particular consultations of digital market elements. Right now it's about halfway through that particular process, but there might be some ex-anti-regulatory framework proposals coming out of that from Australia. Looking at other jurisdictions, just earlier this morning in Alexandre's keynote, you know, you also heard Brazil recently, just a few months ago, also introduced in the Brazilian Congress the so-called Brazilian DMA version of, you know, an ex-anti-regulatory framework that is currently being discussed in Brazil. A number of other jurisdictions are looking at these types of proposals very closely. India just very recently set up a so-called drafting committee to draft a new competition bill focusing on digital issues. Japan very recently also actually not only focused on so-called online mobile ecosystem, you know, ex-anti-regulatory framework proposals, but Japan is also a different example that in 2020 also adopted a new law. It's called the Japanese Transparency Act. It really focused on the so-called co-regulatory scheme and co-regulatory system focusing on transparency and fairness principles, how to deal with potential issues in the digital markets. A number of other jurisdictions from Turkey, you know, like to South Africa are looking into these issues. And I think there's a lot being discussed about the United Kingdom as well, which, you know, the competition markets authorities, so-called DMU, the digital markets unit, would have significant responsibilities, likely if that particular bill will go through sometime next year. But then understanding the relevance of these types of proposals globally, I think a key question that we all have to think about from a risk assessment perspective is who would these particular bills or regulatory proposals cover? What companies would be covered under that? Under the EU DMA, who would be the so-called gatekeeper companies? In other jurisdictions, for example, in the U.S. under the AIC, who would have been the so-called covered companies? In Germany, under Section 19A of the German Competition Act, which companies would be so-called of paramount significance to competition? Or under the DMU proposal in the United Kingdom, which companies would have significant market characteristics that would be designated under the UK proposal. I think if we think about how these proposals are interrelated globally, it's particularly important to highlight the fact that, really, as we all know, jurisdictions and different market economies have very different market characteristics. Colombia, obviously, has very different market characteristics than Brazil. It might have more relationship and more commonality with its neighbors or other Latin American jurisdictions. But if one tries to look at how a particular example from another jurisdiction, whether it's the European Union's DMA, whether it's the United Kingdom's DMU or one of those other proposals would be applied in another jurisdiction, it's particularly important to understand what the outcome, what the potential benefits and costs of those regulations would be. And really, there is a significant concern in that regard not to just blindly adopt different procedures, different proposals, in a totally different market that has very different market dynamics, characteristics, and players in the marketplace. If you really have to think about what has been happening in this space, I listed a number of examples of different jurisdictions that are at different stages of their internal debates about potentially regulating, you know, like in this particular space in the digital market and the nitrous issues. But if one really thinks about actual experience, there's actually only one country, Germany, that has an ex-anti-regulatory framework that has been up and running for some time. Based on the so-called Tenth Amendment to the German Competition Law, the so-called Section 19A of the German Competition Act went into effect in January 2021. So this has been the only ex-anti-regulatory framework under which there has already been companies designated. Again, so-called, you know, companies that are of paramount significance to competition. But if one thinks about this one example, it, again, is a very short amount of time, slightly over two years, that the German experience has been live. And it's an extremely limited set of experience that one can rely on when other countries would potentially look at regulating this space. When one thinks about what exactly is happening when particular conduct, business conduct, in the digital markets is being looked at, it's very important to see how one particular conduct might be legal and it might be potentially illegal or anti-competitive in another jurisdiction. When one thinks about this, obviously there might be very different market characteristics in different jurisdictions. So the actual set of facts is, as we all know, is pretty much never really the same in the different jurisdictions, because it's a very different market characteristic or market dynamic in which those particular business conducts might have to be evaluated. But that brings up the broader question of, what have we seen from an international convergence and divergence perspective in this space? And even if you just go back and look back at what has been happening for the last few decades in international antitrust enforcement and policy, it's really important to think about the key substantive areas of antitrust enforcement, of which I would name the main three, you know, like merger enforcement, cartel enforcement, and, you know, unilateral conduct or single-firm conduct. If one looks at how divergent or convergent these areas have been globally, just talking with or taking it with a broad brush, one sees a tremendous amount of convergence in particular two of these substantive areas. On the one hand, merger review, and in particular in the merger assessment, the substantive merger assessment space, but also on the cartel enforcement side, including with the leniency programs adapted worldwide, or different elements, different cartel enforcement tools adapted worldwide, one sees a tremendous amount of convergence for the last couple of decades. That obviously is not faultless, but it's truly impressive if one has practiced for at least a couple of decades how a merger review today is being conducted if, say, there is a merger notification in 10 or 15 jurisdictions versus how it would have been done 20 years ago when many of the agencies just started to enforce merger, you know, merger review systems. And in this regard, the international organizations that play an important role in this space, be it the OECD, the ICM, UNCTED, regional organizations, it's really important to highlight their role in creating best practices, in creating, you know, materials that really led to a high level of convergence in these substantive areas. Now, it's slightly different when one thinks about a third main substantive areas of antitrust, which is, you know, unilateral conduct or single-firm conduct. We see that perhaps this is the area in which there has been less convergence over the last couple of decades internationally. And why is that? What are the key reasons behind that? On the one hand, obviously we can see that, you know, in countries in different jurisdictions, this is the area of law, of competition law, in which there might be the biggest national differences, how particular sets of, you know, provisions of unilateral conduct, types of conduct, actually are being discussed and being considered. So you see the biggest differences, on the one hand, just based on the laws and rules and individual jurisdictions in this space as well. But then you also see that, you know, when it comes to the issues, the conduct, it often is the most local in this space. One can compare, you know, like an international merger that might be notified in 25 jurisdictions versus there might be one particular business conduct that is only focused on one region or one particular, you know, like a country or jurisdiction. And then when it comes to investigations, it's particularly important to think about the timetables that are obviously very different, again, than in other substantive areas, say merger enforcement. But the key point here is even though there have been differences in unilateral conduct enforcement, those differences have not been insurmountable. And they really have been able, you know, different agencies and countries and jurisdictions have been able to deal with those issues. Now turning specifically to what is happening from a convergence or divergence perspective, in digital markets, one really sees that what really adds a particularly important wrinkle in this space is many of the companies that are being investigated in different jurisdictions are global versus the rules and laws in this particular space are often, you know, like national. And they might be, as I said, different in different jurisdictions. But then another very important element is, and this also relies or touches upon some of the issues that Alessandri discussed earlier this morning in his remarks, is what are the key objectives of antitrust enforcement that we have to think about when we are dealing with digital markets? A number of concerns that are being discussed and highlighted and hotly debated include issues that really have nothing to do with competition issues or core competition elements. Online harms have been repeatedly highlighted as a key concern in this space. But when one thinks about it, this is a particular element or a policy issue that really has nothing to do with what competition enforcement and policy would be about. And this is a particularly important ramification when one thinks about the fact there are a number of jurisdictions in which there's a strong reference and a strong rhetoric these days about deglobalization and focusing more on national interest. And many countries are creating so-called national antitrust agendas or national digital agendas in which antitrust is just one element, but it also interrelates with a number of other policy areas, be it data protection, consumer protection, intellectual property, national security, and a number of other issues too. And this also leads us to think about what has happened over the last few decades in international enforcement and antitrust policy. What has been the convergence and the divergence in this space? When one thinks about how antitrust was around 1990, just about three decades ago, on the global antitrust landscape, there were only about 20 jurisdictions that actively enforced competition laws. Just three decades later, it's about 140 jurisdictions. What has happened in this short amount of time? A number of enforcement agencies really started to step up their game and started to enforce their antitrust laws actively, which is obviously an extremely beneficial and positive development over time. This is what many of us in this room and in the antitrust policy space have been working on. I spent 15 years working, you know, at the U.S. Federal Trade Commission, working with a number of emerging economies as they're also looking into adopting these types of, you know, new laws and policies. So when one thinks back, I think you can see that competition enforcement has really become a key goal in a number of jurisdictions and continents and different regions, which obviously is a very different development and very positive development. But when one thinks about how in a number of jurisdictions competition agencies have become a particularly important element of the national government, one can see that often, fortunately, they have become a very important voice in their own national economic agendas and priority setting in that space. However, these days what one sees in a number of jurisdictions is perhaps based on the fact that many competition agencies are viewed as technical, as experts in their space, as one that they're often focused and often depoliticized, fortunately. They're also the ones that are being turned to when there are new ideas or new policy suggestions being brought up in a number of jurisdictions, irrespective of the fact whether those particular questions would require a competition policy tool to be addressed with or not. And I think when one thinks about the regulatory elements in this space, one also have to think about how these potential new ex-anti-regulatory frameworks will add additional potentials and challenges to regulatory divergence among jurisdictions. There are a number of considerations that I listed on this slide that I want to make sure that one thinks about when policymakers are considering new ex-anti-regulatory frameworks. One, first and foremost, is what are the benefits that, you know, many of these services in digital markets bring? And that is often forgotten about because usually discussion focuses more on the dangers versus what benefits and what opportunities these services often provide. Then a crucial and very important point is what are the actual objectives of any type of new ex-anti-regulatory framework or what are the actual objectives of any type of legislative proposals in a number of jurisdictions. And that is very important following up on also this morning's DMA discussion when, you know, the European Union has identified that it would be fairness and contestability from the perspective of the European Commission that they foresee as key objectives of the DMA. When it comes to the discussions about what that really means, obviously there is not much clarity on that. Just a few weeks ago I participated in a discussion, you know, with officials from the European Commission who focus on the DMA task force. And it really is interesting to see when one identifies the question, what would be considered success of the DMA after one, three, five years? There are a number of big question marks there. For example, even the head of the European Court of Justice mentioned, now that the European DMA is going to start to get implemented at some point, there will be all the implementation challenges that should be responded to and cleared by litigation. So when it comes to what clarity one brings about, it might raise significant questions for businesses, for counsel, for companies, to have a good understanding when there is no good understanding just based on the draft regulations, how are they actually going to be implemented in practice? Then, very importantly, one really has to think about what previous examples of regulation might have happened in a number of jurisdictions that might not have led to the results that were expected. In the United States, in the mid-20th century, for example, in the transportation sector, there were a number of new regulations that were brought under the scope of fairness and non-discrimination principles. There were also two agencies that were set up, Interstate Commerce Commission and the Civil Aeronetics Board, and they were supposed to regulate the transportation space. After just a few years, about 10, 12 years, all of a sudden there was a lot of economic evidence showing that what the regulations were brought for to help consumers more efficiency and economic growth actually did not only materialize, but it actually led to slowing down the economic growth in those particular sectors. What was the result? Both of those agencies, in light of the fact they couldn't fulfill their emissions, were actually abandoned and disbanded over the 1980s and 1990s. So when one thinks about those examples, it's particularly important to also add the, you know, like, what are the costs and benefits of potential new proposals? And this is, again, something that has often been overlooked because if you bring new, you know, like, ideas to the table, you want to make sure that you understand not only why you do it, what is the actual goal and objective that you're doing, but how you're planning to do it is the best or most successful way of dealing with that particular element. So just to close, I just wanted to mention, when it comes to different jurisdictions' market competition dynamics, when it comes to how market characteristics are in different jurisdictions, one really has to think about how particular international proposals might or might not fit into one other country's, you know, regulatory and global and, you know, like, legal landscape. And for Colombia, I think it's particularly important for a number of reasons. Why? Because we really see that these proposals that are being discussed in a number of jurisdictions might have been drafted for very different market dynamics and very different jurisdictions. And one really has to think about and understand what the potential needs are in one jurisdiction before proposing new ones. And then from that perspective, it's really important to look at, on the one hand, what consumers can have and what consumers and the economic growth would have as a result as an impact of any type of new discussion here, but also what would be the impact for businesses? What would be the impact of, you know, potentially businesses leaving a jurisdiction and there might not be in the ecosystem new companies immediately or even after years stepping up to fill that void? And when it comes to the broader Latin American or regional context, I think it's really important to highlight that all agencies today, and I think that has been the case for a number of decades, are regularly talking about budgetary constraints, how you find priorities, how you actually identify which policy and enforcement areas and industries you will focus on. And you want to make sure when it comes to, you know, digital markets, often people talk about the fact you want to focus, as an enforcer, on areas in which usually there has been a lack of growth for a number of years. There has been a lack of innovation. There have been no new entrants coming in. There have been, you know, in addition to no new innovation, you also don't see kind of like, you know, competition on the merits at the high level. When one thinks about digital markets, you pretty much see that none of those elements really is valid or true in most jurisdictions in digital markets. So as enforcers are thinking about priorities, I think it's really important to look into what traditional markets there might be bigger issues in, and what, you know, like digital market issues there might be ones that should be addressed. And very last, I think it's so important to think about the fact how Colombia and other countries in Latin America fit into the broader regional picture and how they can serve as examples for other jurisdictions as well, what I often like to call, you know, Colombia's special responsibility in this space. Why? It is one of the most recently exceeded OECD member countries as well. Other countries in the region are looking at the example of what Colombia does, what other jurisdictions are doing in this space. And I think that is the reason why these types of, you know, like get-togethers, these types of conferences, these types of discussions are so important to exchange views, to exchange experience, and have a good understanding of what other countries in the region are doing, or what particular, you know, like study groups, what particular studies, what academic centers and hubs are doing. So again, in that regard, I want to congratulate you all for pulling this wonderful program together, and it has been truly a pleasure to speak to you. Thank you so much. Muchas gracias. Bueno, en este momento los invitamos a un receso, estamos un poquito atrasados con el programa, entonces vamos a salir solamente diez minuticos, y pues ya seguimos con toda la programación del séptimo Congreso Anual de Derecho de la Competencia y Consumo organizado por la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Gracias.